...estén en el extranjero, internacionalmente. Entonces, ¿cómo puede una autoridad nacional buscar una línea de base para los datos que estén almacenados en el exterior? No es como ir a golpear una puerta y decir, necesito estos datos. Están simplemente allí y también hay que tener mucho cuidado, como había dicho anteriormente, de no violar la soberanía del gobierno nacional en donde estén estos datos. Por eso, el gobierno alemán ha mencionado, que van a ser investigados estos datos siempre y cuando haya un acuerdo o un convenio con el otro gobierno. Por eso, la Convención contra la Materia del Delito Cibernético habla de una búsqueda transfronteriza de datos. También habla que podrán tener acceso libre el Ministerio Público o las personas que estén encargadas de la investigación cuando los archivos sean de acceso libre. Archivos de acceso libre podrían ser páginas web que están en Internet. Son datos que han sido puestos al público para hacer una diferencia de lo que sería un email privado, ¿verdad? Ahora, el artículo 29 de este Convenio contra la Delincuencia amplía también la garantización de estos datos en el extranjero que hablan de que tiene que haber una carta legal robatoria explícita para poder hacer la búsqueda de estos datos. Vamos a pasar también brevemente a ver el punto de la interceptación de telecomunicaciones. Estos datos de telecomunicaciones hablan de su interpretación, cómo se pueden vigilar estos datos, y también el nominamiento del tráfico de emails en el exterior. Así también la colección de datos o informaciones que pueden estar en inventarios. ¿Cómo se trabajan primeramente en las telecomunicaciones? Existe una ley en Alemania que se llama la Ley de Telecomunicaciones y en su artículo 15 menciona cuándo pueden ser recogidos. Primero, primer paso, recoger, ¿correcto? ¿Entienden? Recoger o almacenar datos, datos del usuario. ¿Qué datos se pueden tomar? Imagínense listas de cuentas telefónicas. Están los nombres, direcciones, quizás correos electrónicos, documentos de identidad. ¿Qué sucede si estos datos son robados y vueltos a usar para otros efectos? Por eso, este artículo menciona que estos datos de posición o de localización también tienen que ser usados en casos de que sean móviles. Porque las telecomunicaciones no estamos hablando de listas, sino, como les dije, de una interferencia en las comunicaciones entre las personas. Llamamosle llamadas telefónicas, también pueden ser por internet. Es decir, que cada vez que uno accede a internet o a su teléfono móvil o celular, se dice, ¿verdad? Está introduciendo passwords y también contraseñas. Y por eso, el gobierno está haciendo una serie de requisitos de qué datos tienen que ser garantizados como privados y mantener siempre en la esfera de esta garantía. Para eso está el artículo 111 del Código Procesal Penal, en donde menciona que todo este circuito, desde que se toma el teléfono para hacer una llamada, quiere decir, se identifica el número, se marca, o se hace la llamada concreta, luego pasa al número de dispositivo telefónico de la otra persona, y así también el contrato mismo del teléfono que les mencioné tiene que estar garantizado como privado. Por eso van a volver a hacer, van a tener la misma regla que los requisitos para la investigación en la situación de que los datos de estatus estén en el exterior. Quiere decir, convenios y a la vez un pedido de permiso oficial. Para eso, estos datos pueden ser localizados siempre por el tiempo de la llamada, más que por el nombre. De qué cantidad de datos se están hablando y luego la construcción con otras telecomunicaciones. Por ello, el legislador ha hablado de diferenciar, el legislador alemán ha diferenciado de hablar de una sospecha, de una comunicación internacional, o ya tener algo más concreto. Por ejemplo, una persona de la que se esté sospechando que hizo una llamada en ese momento. Allí se puede ya pasar a una investigación más profunda de esa telecomunicación. ¿Cómo se utilizan estos datos en sí? ¿Cómo se habla de una intercepción de las telecomunicaciones? Me voy a fijar. Un momento. Bueno, tenemos varias formas de comunicación a través de sonidos, imágenes, señales, datos y el monitoreo de todos estos tipos de telecomunicaciones. Para ello, en Alemania existe un catálogo de estos actos. ¿Cuándo cada una de estas imágenes o señales van a poder ser investigadas? Y claro, existen prohibiciones. Y la mayor prohibición es de mantener la vida privada de la persona, como les dije, por ejemplo, en caso de conversaciones íntimas, que no podrán ser usadas durante la investigación, solamente así comunicaciones entre empresas y oficinas. Ahora paso al punto de cuál es el rango de vigilancia internacional que podría existir. Los extranjeros, los proveedores extranjeros, no están sujetos a una legislación alemana, pero su seguimiento sí se podrá hacer en caso que sea investigado una persona nacional alemana. No sé si en Brasil existe la misma legislación, pero por los principios de derecho internacional se sabe, en este caso, que podrían estar de acuerdo. Existen dos excepciones. La comunicación en el proceso y también así la asistencia jurídica internacional. ¿Qué quiere decir esto? Si el gobierno alemán empieza una investigación y existe otro Estado interesado también en la misma intervención y los datos están en el otro Estado, será el otro Estado el que tome la investigación de la causa. ¿Me entienden? Bueno. Otro punto interesante también es el de la vigilancia. Estuvimos hablando de cómo tomar datos, ahora vamos a cómo se vigilan estos datos. Porque, como estábamos diciendo anteriormente, el Estado es el encargado de vigilar el tráfico electrónico, pero ¿cómo separar esto durante el territorio nacional e internacional? Pues existen cuatro fases. La primera fase es cuando se envía el mensaje de correo electrónico de un proveedor a otro proveedor. Quiere decir, por ejemplo, Hotmail va a Gmail. Son dos cuentas diferentes. En la segunda fase, el correo electrónico ha llegado al destinatario. En el tercer punto, se recibe el mensaje o se abre el correo. Y en el cuarto, se accede al mensaje que llevo y se puede almacenar. Son cuatro fases. Yo no puedo, por motivos de tiempo, dedicarme a profundizar cada una de estas fases, pero el Tribunal Constitucional Alemán mencionó siempre que podría, estas fases se tienen que diferenciar durante una sentencia, porque si no, el acceso a estos e-mails podrían violar nuevamente la privacidad de la persona. Y existe otro principio muy interesante, que es el principio de proporcionalidad durante la investigación. Como les había mencionado, hay que tener en cuenta que el Ministerio Público tendrá que ver qué necesitaría para la investigación de estos datos. Pasamos a la recolección de datos del tráfico. Es fundamental en todo lo relativo a recolección de datos, qué datos se van a recolectar, y cuánto tiempo, porque una investigación, ustedes saben, puede durar seis meses, un año, por lo menos estoy hablando de nuestra legislación, y también así puede ser que estos datos estén guardados por mucho tiempo más. Por eso existe en Alemania una ley de telecomunicaciones que ya mencioné, que habla del periodo de una semana para identificar o eliminar posibles perturbaciones de redes. En caso de que haya una sospecha, hay un plazo que hay que cumplir, y tiene que por eso haber una solicitud también, como había mencionado en los otros casos. Si es que hubiera un éxito, por decir, en esta investigación, hay una congelación rápida, le llaman ellos. ¿Qué quiere decir esto? Las autoridades pueden tomar estos datos para que no sean borrados y que sean utilizados durante la investigación ya como un proceso, porque hay que seleccionar o preseleccionar los datos. Por ello, también existen datos de inventario. El artículo 112 de la ley de telecomunicaciones ofrece la capacidad de un número, de determinar, por ejemplo, el número de teléfono, dirección de correo electrónico, o IP, que sería la dirección de internet de una persona. Estos datos, como les comenté, se hacen en una lista, inventario, por eso se llama, en donde se pueden ver qué listas, por ejemplo, si estamos pensando que un grupo de delincuentes se encuentran aquí en Brasilia, podemos ver qué direcciones de IP están manteniendo entre ellos y ver todas las coincidencias que existen entre estas direcciones de correo electrónico. Para eso, hay que ver qué peligros existen también durante estos datos, de no investigar a la persona equivocada, por decir así. Por último, podemos ver las investigaciones también que se realizan durante el uso de esta evidencia. Digamos que hemos seleccionado ciertos datos que van a ser para nosotros utilizados dentro de un proceso. Existen ciertos datos que son, que existen en redes globales, por ejemplo, Facebook, como habíamos dicho. ¿Y qué, en qué forma el Estado puede intervenir y controlar la identidad de esta persona? existen dos reglas. Una que dice, se va a poder investigar a la persona en forma anónima. Quiere decir, la policía o los asistentes del Ministerio Público que realicen la investigación pueden crear maneras anónimas de buscar estos datos. Eso también sería muy interesante en el tema de violaciones de menores a través de Internet. ¿Qué herramientas podría tener el Ministerio Público o las autoridades de investigación para la investigación? Ahora, también podría, y el Estado es responsable de la mala utilización de estos datos. Y ahí el problema me parece que lo queda todavía abierto. Ahora, el uso de evidencia en puntos internacionales. ¿Qué sucede si nosotros hemos conseguido uno de estos datos en un territorio internacional y necesitamos saber si lo podríamos evaluar o no dentro de nuestro proceso? Para ello, existe la regla también que no puede ser a cualquier precio utilizado esta evidencia, sino se va a pedir la valoración primero del país en donde se encuentra este dato y luego podrá ser usado dentro del proceso nacional. Llamémosle Alemania o Brasil, como quieran. me parece que, como les comenté, mi idea era simplemente mostrar cómo está avanzando la legislación alemana referente a estos puntos. no conozco 100% la actualidad del Brasil en cuanto a la legislación de telecomunicaciones, pero espero poder haber ayudado a que quizás surjan ideas. para eso hacemos un resumen de lo que he dicho. En primer lugar, se ve que hay cada vez más maneras de violar o cometer delitos internacionalmente y es cada vez más difícil para el Estado realizar estas investigaciones especialmente en este tipo de delitos sin violar el derecho a la propiedad privada. En segundo lugar, las autoridades investigadoras pueden acceder a estos datos y la Unión Europea y el Consejo de Europa, como les comenté, están haciendo nuevas legislaciones al respecto de cómo tratar estos medios de prueba. Además, existen varias investigaciones transfronterizas que necesitan mejoras, pero la oportunidad de crear esta lucha en forma internacional ya ha empezado. Y por eso les agradezco mucho su atención y me gustaría que piensen al respecto y que tengan en cuenta que tengan mucha conciencia de lo que está sucediendo hoy en día no solo en Brasil sino en el mundo. Muchas gracias. 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 María Eugénia por esta didática extraecedora exposición que nos trouxe exatamente para a realidad concreta ya suscitada na exposición do professor Hoffman vinha agora aplicada ao direito criminal as investigaciones toda problemática que puede llevar a necesidad de cooperação e eventualmente a violación de soberania o a producción de provas listas ou inéditas para o processo criminal bom eram essas as exposições que nós tínhamos para este painel extremamente interessante sobre direito tecnologia e a informação que podemos declarar a cerração retornaremos às 11 horas e agradecemos a presença dos pais mais precisas do ministro Gilmar Mendes com as nossas palmas agradecemos Gracias. Nossas fronteiras estão abertas para o crime organizado. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Todo mundo tem uma história com os Correios. Uma história que se renova e se fortalece dia após dia. Hoje, amanhã, sempre. Correios. Soluções que aproximam. Correios! O afastamento do analista tributário da fiscalização facilita a entrada de produtos piratas no país. A Receita Federal precisa dar uma resposta. A Receita Federal precisa dar uma resposta. Correios. Soluções que aproximam. Correios! 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 Gracias por ver el video. Y tiene un banco diferente ligando todo eso. Banco del Brasil. Todo su. Banco del Brasil. O controle de nuestras fronteiras exige a presencia de más analistas tributarios. A Receita Federal es do Brasil. Banco del Brasil. Nossas ruas se encheram de caras pintadas. Um impeachment rolou e o Fusquinha voltou. O sonho virou real. Olha que felicidade. Peraí, e a reforma tributária? Mas sem justiça fiscal, nada muda de verdade. É, a história continua. Assim como nossa luta em defesa da reforma tributária e da justiça fiscal. Simpro faz 20 anos. Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Amém. Se você vier, eu vou. Se você já é, já sou. Se você estiver, eu estou. Sempre com você, seja onde for. Guarda lá do frente a frente. Se chamar, estou presente. Presença é estar junto com você. Presença é que faz tudo acontecer. A Receita Federal não pode mais fechar os olhos para a pirataria. Somente com mais analistas tributários, a fiscalização será eficiente no Brasil. Para o bem de quem estuda. Para o bem de quem trabalha. Para o bem-estar de todo cidadão. Você quer a redução da carga tributária. Ah, mas o que o governo quer é o aumento da arrecadação. O que todo mundo quer é o Brasil crescendo forte. O que o Brasil precisa é de justiça fiscal. E quem faz valer a justiça fiscal. É o Brasil. E quem faz valer a justiça fiscal. 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 La descoberta de la utopía es la mayor descoberta de la década, en términos mundiais. Entonces, juntando todo este pré-sal, realmente es algo muy significativo en términos de la historia del petróleo. Y si hablar en Petrobras, en los 50 años de trabajo y de exploración de la empresa, las nuestras reservas hoy son de 3 a 14 millones de barrios, siendo, tal vez, conservador, al mínimo, vamos doblar estas reservas con esta provincia del pré-sal. Un reservatorio de petróleo, no es como... 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 Gracias. 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 A sua descoberta da utopia é a maior descoberta da década, em termos mundiais. Então, juntando todo esse pré-sal, ele realmente é algo muito significativo em termos da história do petróleo. E se falar na Petrobras, nos 50 anos de trabalho de exploração da empresa, as nossas reservas hoje são de 13 a 14 bilhões de barris. Sendo, talvez, conservador, no mínimo, nós vamos dobrar essas reservas aí com essa província do pré-sal. Um reservatório de petróleo, ele não é como... E aí Gracias. 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 Gracias.